Muy bienvenida, Jennifer. Jennifer Yepes de Ecuador nos acompaña ahora. Jennifer es Máster de Ciencias en Computación Forense y Ciberseguridad de la Universidad de Greenwich en Reino Unido. Es Ingeniera de Sistemas de la Universidad Politécnica Salesiana, Cuenca, Ecuador. Es docente de pregrado y posgrado de la Universidad Politécnica Salesiana, C de Cuenca, Ecuador. Es coordinadora del Nodo UPS Cuenca de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas, acortado en REMCI. Es investigadora del Grupo de Investigación en Cloud Computing, Smart Cities and High Performance Computing de la Universidad Politécnica Salesiana, C de Cuenca, Ecuador. Es también miembro del Comité Internacional de Revisores de la revista científica Ingenios. Es instructora Cisco y certificada para CCNA. Bienvenida, Jennifer. Estamos esperando tu tema de este granografía. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación y encantada de compartir conocimiento con los participantes de este evento. Para dar inicio voy a compartir mi pantalla para que podamos aprender todos juntos. Muy bien, el tema del cual les voy a hablar el día de hoy es de este granografía, el arte de ocultar datos en los datos. Voy a comenzar esta presentación haciendo la declaración de hacking ético, indicando que los ejemplos y las herramientas que se presentan en esta charla tienen bienes educativos. Y recordando que es responsabilidad de cada participante conocer y cumplir con las leyes del uso de las computadoras, tanto en las jurisdicciones nacionales como internacionales, y que el acceso no autorizado a datos y computadoras puede ser considerado un delito independientemente de lo que nos motive. ¿Qué contenido vamos a revisar el día de hoy? Pues tengo preparado una primera sección, conociendo la esteganografía. Aquí les voy a contar de qué es la esteganografía, historias también de esteganografía. Una segunda sección en donde vamos a ver tipos de esteganografía, porque la esteganografía puede estar presente en documentos, en imágenes, en audio, en video, y vamos a ver ejemplos de cada uno de estos tipos. Y voy a finalizar mencionando brevemente qué es el estegoanálisis, que se complementa con la esteganografía. Entonces vamos a conocer primero qué es la esteganografía. Y voy a comenzar con una frase. Crea solo la mitad de lo que puedes ver, porque te sorprenderás con lo que un archivo puede esconder. Eso lo vamos a descubrir en la charla de hoy. ¿Qué es la esteganografía? La esteganografía proviene del griego, estéganos que significa oculto, y grafos que significa escribir, y en su conjunto significa o trata de la escritura oculta. Estudia y aplica técnicas para ocultar mensajes u objetos dentro de otros, que pueden ser a su vez mensajes, objetos o archivos, y a estos últimos se les llama portadores. Aquí ustedes pueden ver en la imagen de la diapositiva, he colocado un collar que tiene aparentemente un dije. Si lo vemos rápidamente, para nosotros va a aparecer un dije. Sin embargo, si lo abrimos, encontramos un reloj. Entonces, a eso hace alusión la esteganografía. De pronto nosotros podemos ver un archivo, puede ser de texto, puede ser un audio, puede ser un video, y quizás nos concentramos en lo que estamos viendo a simple vista. Sin embargo, por detrás de ese archivo, por detrás de ese objeto, podemos encontrar más datos, podemos encontrar más información. Les voy a contar historias de esteganografía, porque de pronto esta palabra suena como muy reciente para algunos. Sin embargo, la esteganografía era utilizada desde muchos años atrás, y si es que buscamos un poco de literatura, vamos a encontrar historias como que se ocultaban mensajes en tablillas de cera. Las tablillas de cera eran utilizadas en la antigüedad para poder representar mensajes similares a los documentos que tenemos hoy en día. ¿Cómo se ocultaban los mensajes en estas tablillas? Pues se sacaba toda la cera, y como quedaba la tablilla de madera, el mensaje se escribía sobre la madera, y luego se volvía a colocar la cera encima de la tablilla. De tal manera que quien veía la tablilla de cera y al verla limpia, parecía que no había ningún mensaje que no estaba nada escrito ahí. Pero el destinatario que debía conocer que el mensaje estaba en la parte de madera, pues podía sacar la cera y encontrar el mensaje oculto. También tenemos historias como mensajes ocultos en el cuero cabelludo. Se solía rapar a las personas, generalmente a los empleados de las personas que querían enviar sus mensajes, y se escribía el mensaje directamente en el cuero cabelludo. Había obviamente que esperar que el cabello vuelva a crecer, y después enviar al mensajero para que el destinatario reciba el mensaje. También referente a esta técnica, hay historias referente al uso de animales muy similares. Se les chasquila la lana, se coloca el mensaje directamente en la piel, y después hay que esperar a que la lana del animal vuelva a crecer. Y bueno, la estenografía ha estado tan presente en nuestro medio, que incluso la tenemos en historias como la novela del Código da Vinci, quizás ustedes la hayan visto en la película, y aquí ustedes pueden visualizar en la imagen lo que se conoce como el críptex. ¿Qué era el críptex y cómo lo describe la novela? Pues básicamente es un artefacto que tiene un mensaje escrito en papiro, y el papiro enrolla una probeta que contiene vinagre. El críptex tiene letras y tiene números que hay que ir combinando para lograr digitar la clave secreta, pero hay que manejarlo con cuidado porque si recibe un golpe o si se digita la clave incorrecta, entonces la probeta se rompe, y supuestamente el vinagre destruye el papiro. Sin embargo, estudios, bueno, esto está descrito en la novela del Código da Vinci, sin embargo hay estudios en los que demuestran que el vinagre no es tan potente como para llegar a destruir el papiro, pero sí existe otro componente químico que se puede utilizar para borrar lo que está escrito dentro de un papiro. Eso con referencia a lo que podemos encontrar sobre la esteganografía muchos años atrás. Ahora, ¿cómo está la esteganografía hoy en día? En esta diapositiva les voy a compartir noticias que son actuales entre el 2020 y el 2021. Esta noticia es del 26 de febrero del 2020 en donde hackers informáticos rusos sofisticados utilizan la esteganografía para pasar el antivirus. La idea es que el archivo malicioso no sea detectado por el antivirus. También tenemos una noticia del 18 de marzo del 2021 en donde una simple imagen de Twitter puede esconder un zip de hasta 3 megabytes, incluso una canción en MP3 o un archivo malicioso. La idea de ocultar imágenes o archivos dentro de otros archivos puede ser únicamente para compartir un mensaje, no con una intención maliciosa. Sin embargo, los actores de amenaza o los ciberdelincuentes pueden utilizar esta técnica para que llegue a nuestros computadores de archivos maliciosos sin que ni siquiera nos demos cuenta. Y una última noticia que está publicada el 14 de junio del 2021 en donde se hace un análisis de las estrategias del malware, de lo que nosotros quizás conocemos como virus, habla de que parte de las estrategias que se utiliza para distribuir y para que este malware actúe justamente es la de la esteganografía a fin de que el archivo malicioso llegue a nuestro computador de una manera oculta. ¿Cuáles son entonces los tipos de esteganografía que tenemos? Y aquí les voy a ir presentando algunos ejemplos. Primero vamos a esconder nuestros mensajes y nuestros datos en documentos o texto. El ejemplo 1 que tengo preparado para ustedes tiene que ver con un documento y algo que usamos en el día a día, que es Microsoft Word. Tengo aquí un archivo que cuenta las historias de la esteganografía. Voy a abrirlo. Y dentro del texto que está aquí presentándose he ocultado yo datos. Entonces quizás así si es que yo le diera un tiempo para que ustedes leyeran todo este texto me van a decir que el documento pues contiene una página y un poco más. Y dentro de la historia que se presenta justo está oculto lo referente a que se utiliza animales para ocultar mensajes. ¿Dónde está? Porque si realizamos una lectura del contenido no lo vamos a visualizar. Fíjense lo que sucede el momento que yo habilito las marcas de formato. Acaba de aparecer aquí y lo he colocado de color rojo para que lo puedan distinguir. Texto que estaba oculto. También hay relatos de cómo afeitar el estómago de un conejo escribir un mensaje y dejar que el cabello vuelva a crecer. Voy a deshabilitar las marcas de formato para que vean que esta parte vuelve a desaparecer. Estaba en este párrafo y desaparece completamente. Voy a volver a habilitar y ahí tenemos el texto. Esto es algo sencillo que podemos aplicar en un documento de Word y estamos aplicando una técnica de este ganografía. ¿Cómo podemos hacer algo como esto? Pues simplemente seleccionamos el texto que quiera ocultar. Voy a hacerlo aquí en el siguiente párrafo en donde se menciona que otros ejemplos incluyen el de los antiguos chinos. Voy a seleccionar la opción del formato de la fuente y se me va a abrir una ventana con varias características. Dentro de estas hay una opción de oculto. Voy a cambiar el color de la fuente también para que ustedes vean que va a desaparecer. Voy a poner OK y mientras yo tenga activadas las marcas de formato está ahí el texto pero cuando lo desactive simplemente el texto desaparece. ¿Dónde más tengo texto oculto aquí en este documento? Pues si yo voy bajando el cursor y si se dan cuenta estoy recorriendo el cursor hasta que llega aparentemente a la mitad del documento está por aquí el cursor pero pareciera que no hay nada que está todo en blanco que está vacío. Aprovechándonos del formato de la hoja ¿Cómo está aquí el texto oculto? Pues simplemente está de color blanco. El momento que cambio a un color automático o a un color negro pues aparece el texto oculto. ¿En dónde más puedo ocultar o qué otras funciones de Word pudiera yo utilizar para ocultar mi mensaje en texto? Si yo vengo a la parte del diseño y vengo aquí si se dan cuenta les voy a volver a mostrar el documento no veo nada ahí pero voy a habilitar la marca de agua y de acuerdo a esto sí está escrito incluso la marca de agua está de color rojo pero utiliza la característica de la transparencia para que no sea visible está con una transparencia del 100%. Voy a reducir la transparencia y voy a aplicar OK y ahí aparece igual texto oculto. Un último ejemplo que les puedo proporcionar en este mismo archivo tiene que ver con las propiedades de Word yo vengo de las propiedades del archivo vengo aquí a la opción del archivo propiedades y aparecen algunas opciones que nosotros podemos personalizar básicamente son los metadatos ¿qué son los metadatos? son los datos de los datos quizá a nosotros nos interese el documento como tal y el contenido que podamos visualizar cuando lo abrimos directamente sin embargo de nuestro documento nosotros podemos obtener datos adicionales como por ejemplo cuándo se creó el documento cuándo se modificó cuándo fue la última vez que se abrió ese documento qué usuario lo creó etcétera y aquí en las propiedades por ejemplo tenemos una opción de suma de resumen y dentro de los comentarios yo he colocado otro mensaje que es la esteganografía en audio lo que estoy mostrando son los diferentes tipos de esteganografía que podemos tener además aquí en una opción de propiedades personalizadas tenemos diferentes atributos que podemos utilizar para agregar como características de nuestro archivo yo he utilizado el atributo que dice propósito y aquí he colocado el valor esteganografía en audio nosotros podemos adicionar cualquier atributo que deseamos puedes coger aquí de la lista por ejemplo cliente aquí les cojo si es que quiero que sea texto quiero que sea fecha numérico o que sea un tipo de datos sí o no voy a dejarlo como texto y voy a poner aquí otro mensaje pongo ok déjeme verificar que efectivamente se quedó ahí mi atributo perdón debía poner agregar voy de nuevo a colocar pongo agregar y aquí está entonces yo puedo utilizar estas características de mi documento para ocultar mensajes dentro de mi información pasamos al siguiente ejemplo continuando con la esteganografía en documentos el siguiente ejemplo que tengo preparado para ustedes consiste en utilizar una herramienta que está disponible en un sitio web que es Spam Mimic Spam Mimic es una aplicación web que toma un mensaje secreto y lo oculta en un mensaje de Spam creo que a muchos de nosotros nos ha llegado en varias ocasiones a nuestros buzones de correo electrónico Spam mensajes que a lo mejor no les prestamos atención y simplemente los mandamos al basurero si es que el correo no lo filtro entonces para eso tenemos el sitio web que está por aquí y tenemos dentro de de este sitio web la opción de codificar o de decodificar además dentro de la codificación tenemos algunas opciones disponibles podemos codificar con contraseña podemos codificar de tal manera que el texto que se nos genere sea para una hoja de cálculo y otras opciones más que están aquí disponibles yo voy a usar la opción más simple simplemente voy a digitar el texto aquí este a ver pongamos es una charla de este ganografía voy a mandar a codificar y lo que me genera la herramienta es texto que bueno está en inglés pero puede servir para enviarlo como tipo spam ¿sí? de tal manera que si le llega a una persona que no tiene idea de que hay un mensaje oculto pues lo va a ver como un spam y es posible que deseche el mensaje sin embargo el destinatario que sabe que dentro del texto está el mensaje que debe recibir básicamente lo que tiene que hacer es tomar este texto venir aquí a la misma herramienta y seleccionar la opción de decodificar entonces voy a copiar todo este texto voy a venir acá a la opción de decodificar voy a pegar el texto selecciono y aquí está el mensaje que escribí originalmente esta es una charla de esteganografía ¿cómo funciona la parte de la hoja de cálculo? voy a colocar otro mensaje a ver voy a seleccionar primero hay que seleccionar la opción de la hoja de cálculo entonces selecciono luego coloco el mensaje y lo mando a codificar se me presenta de esta manera pero yo lo puedo descargar puedo guardar y el momento que lo abra dependiendo de cómo tenga las configuraciones de mi computador se guarda como una hoja con formato csv pero si lo abro directamente me presenta como la hoja de cálculo el momento que yo quiera decodificar pues simplemente debo copiar el texto tal como se me generó es decir con las comas como separadores lo coloco aquí perdón voy a generarlo desde acá voy a copiarlo desde aquí desde la hoja que me descargué voy a la opción de decodificar tengo que escogerlo como una hoja de cálculo y ahí está el mensaje hola como está el siguiente tipo de esteganografía que tenemos es el de esteganografía en imágenes entonces aquí voy a plantear un pequeño reto voy a presentar una imagen y voy a dar unos cuantos segundos para que ustedes la puedan visualizar y vean si es que encuentran un mensaje que está oculto en la misa quizás no tenga interacción con la audiencia pero de todas formas ustedes podrían tener una respuesta de si encuentran o no encuentran el mensaje es posible que al ver la imagen y sobre todo al ver texto dentro de la imagen pues tratemos de buscar dentro de las letras algún mensaje que esté oculto para tratar de descubrirlo pero en realidad a veces no se trata solo de mirar la imagen sino de ser o de pensar más allá de que puede estar a simple vista nuestro mensaje para eso voy a abrir el archivo voy a abrir la imagen que tengo acá si yo la abro pues voy a visualizar lo mismo que está en la diapositiva y quizás dependiendo del sistema operativo con el que estamos trabajando y si abrimos directamente solamente lo vamos a ver con un visor de imágenes pero estos archivos se pueden abrir con otro tipo de aplicaciones incluso si es que utilizamos la opción de abrir como vamos a ver algunas opciones que están disponibles en nuestro sistema operativo yo voy a escoger la opción de un editor de texto que se llama text edit que básicamente es similar a un blog de notas que podamos tener en windows y cuando abra este archivo pues vamos a ver que nuestra imagen contiene varios caracteres que son elegibles porque a la larga nuestra imagen es un archivo y el archivo es un conjunto de binarios de unos y ceros entonces si lo visualizamos de esta manera vamos a ver que no hay nada elegible por ahí sin embargo si yo voy a la parte final del documento tengo aquí el mensaje esta ganografía es el arte de ocultar datos en datos esto es algo sencillo que lo pueden hacer con cualquier editor de texto sin embargo hay que tener cuidado para eso tengo aquí otras imágenes que son parecidas a las que tiene el mensaje oculto para que vean qué es lo que sucede la idea texto pero si es que yo lo agrego en cualquier posición del documento puedo terminar dañando el archivo por ejemplo voy a escoger una línea al azar y voy a tratar de agregar un mensaje y el momento que realicé el cambio pues mi imagen se vio alterada para poder hacer este tipo de o para poder aplicar esta técnica es necesario conocer el tipo de la imagen y analizar en qué parte del archivo puedo yo realmente agregar el contenido sin dañar el archivo portador que en este caso es la imagen como tal voy a hacer otro intento igual lo voy a poner al azar a ver qué es lo que sucede voy a tratar de poner el texto mucho más abajo si ustedes ven el contenido es extenso ahí ahí escrito el mensaje y fíjense que cuando lo puse a mitad del texto pues al menos aquí en en la miniatura logro ver la mitad de la imagen pero cuando abro el archivo pues lo veo completamente dañado ¿sí? Siguiente ejemplo de esteganografía en imágenes existen algunas herramientas que nosotros podemos utilizar muchas de ellas están disponibles de forma gratuita algunas están ya descontinuadas sin embargo en caso de un ciber delincuente es posible que el hecho de tener una herramienta que ya no esté disponible en un sitio web justamente sea una ventaja porque puede esta persona o este ciber delincuente puede aprovecharse de esa herramienta es decir todavía la puede utilizar una de las herramientas que tenemos disponibles para esteganografía en imágenes se llama Stex Solve Stex Solve es un solucionador de estereogramas que presenta una vista rápida de diferentes planos de algunas transformaciones simples un estereograma no es más que una representación gráfica de los objetos voy a abrir aquí la herramienta está desarrollada en Java entonces simplemente es un archivo que se ejecuta y que cuando se ejecuta se abre de esta manera tengo acá una imagen en la cual está oculta una contraseña si es que ustedes ven a la imagen es posible que no encuentren por dónde está la contraseña pero ahí está yo coloqué ahí una contraseña aparentemente solo es un computador con una llave y no se visualiza la contraseña por ningún lado pero cuando utilizamos la herramienta voy a abrir el archivo aquí abajo tiene una opción en la que podemos ir cambiando las diferentes vistas y conforme vamos avanzando en las vistas pues ahí aparece la contraseña que está oculta en la imagen como trabajé con el archivo para que esta contraseña se encuentre oculta pues básicamente fue un juego de colores entonces trabajé la imagen con un editor de imágenes tratando de que el tipo de letra y tanto de la fuente como del color sea parecido a lo que tengo aquí en la tapa de la computadora y que no sea visible de una manera rápida sino únicamente utilizando esta herramienta siguiente ejemplo que les puedo presentar sobre la esteganografía en imágenes lo vamos a trabajar con comandos de ubuntu por acá tengo abierta una máquina virtual y dentro de mi máquina virtual tengo una carpeta en donde está un archivo que va a ser mi portadora este archivo no tiene más que una imagen todavía no está nada oculto ahí y tengo una carpeta en donde voy a ocultar un mensaje en un archivo para esto tengo aquí abierto un editor de texto y solamente voy a colocar voy a guardar el archivo lo voy a guardar dentro de la carpeta que dice mensajes lo voy a nombrar como mensaje oculto lo voy a guardar está aquí el archivo mensaje oculto ahora que voy a hacer voy a comprimir esta carpeta en formato zip la voy a dejar como mensajes pero ya está comprimida y luego desde la línea de comandos voy a hacer lo siguiente yo ya estoy en la carpeta ejemplo si hago un ls voy a encontrar los archivos que es la imagen que va a ser mi portadora la carpeta mensajes original y la carpeta mensajes pero ya comprimida entonces voy a hacer un cat de datos junto con la carpeta mensajes comprimida y esto lo voy a redireccionar a una imagen que la voy a llamar portadora .jpg fíjense que en la carpeta se acaba de crear la imagen llamada portadora que a simple vista es igual a mi imagen de datos que como les indicaba no tiene nada todavía pero aquí está la portadora si la abro igual pues parece una imagen sencilla no tiene nada esta portadora para que ustedes vean que contiene la carpeta comprimida la voy a copiar la voy a sacar voy a crear aquí una nueva carpeta voy a llamarle resultado a la carpeta voy a pegar ahí la portadora y desde la línea de comandos voy a hacer lo siguiente bueno primero me tengo que mover a la carpeta resultado ahí está es la portadora .jpg y voy a hacer un zip de la portadora .jpg el momento que hice un zip aquí tengo la carpeta de mensajes y dentro de esto está el mensaje oculto que yo generé inicialmente este es un mensaje de prueba .jpg El siguiente tipo de estereganografía que tenemos es el de la estereganografía en audio para esto necesitamos trabajar con un archivo de audio y alguna herramienta como audacity que nos va a permitir analizar una forma de onda yo tengo aquí un archivo este archivo lo obtuve de uno de los ctf organizados por cyber talents este de aquí y si es que yo abro el archivo o si es que lo veo solamente voy a escuchar audio voy a volver a compartir mi pantalla para hacerlo con audio espero que lo puedan escuchar se supone que ahí en ese archivo está oculto un mensaje y bueno si lo volvemos escuchar pareciera como los sonidos que a veces escuchamos por las noches o el sonido de una cigarra o de pronto podemos pensar que está en código morse pero en realidad no tiene nada que ver con el audio como tal si es que trabajamos nosotros aquí con audacity tengo aquí abierto ya el archivo y el momento que se abre con esta herramienta pues lo que encontramos es la forma de onda del audio pero la herramienta nos brinda una opción en la que podemos cambiar a espectrograma y cuando cambio a espectrograma pues esa forma de onda toma forma de números y letras y aquí está el mensaje solamente que está combinada la parte de la esteganografía junto con el tema de la criptografía que que lo que busca la criptografía la criptografía busca que un texto sea ilegible entonces está aplicado una función para que luego tengamos que utilizarla a fin de obtener nuestro mensaje original o nuestro texto plano podemos nosotros combinar tanto la esteganografía como la criptografía lo que busca es ocultar el mensaje dentro de una portadora y mientras que la criptografía lo que va a buscar es que si es que alguien llega a descubrir el mensaje que estaba oculto en la portadora pues todavía no siga siendo legible al momento lo que yo veo legible son números y letras pero el mensaje como tal aún no está legible para nosotros sin embargo hasta este punto ya hemos visto cómo está aplicada la esteganografía dentro del audio y el último tipo de esteganografía que podemos tener es el de el archivo portador en donde el archivo portador es un video dentro del cual se debe esconder otro archivo tal como los ejemplos que les proporcioné podría ser un archivo de texto podría ser un archivo de audio la idea es que en este caso nuestra portadora va a hacer un video y para finalizar con mi presentación voy a mencionar brevemente el estego análisis si la esteganografía busca ocultar nuestros datos y nuestros archivos en otros archivos el estego análisis lo que va a buscar es descubrir estos mensajes ocultos entonces es la disciplina que busca descifrar mensajes ocultos por esteganografía en los ejemplos que yo les he presentado he creado los archivos por lo tanto sé qué herramientas puedo utilizar a fin de obtener la información que está oculta en los documentos sin embargo puede darse el caso en que a nosotros llegue un archivo que tengamos que analizar y determinar si es que dentro de dicho archivo se encuentra oculto algún mensaje para eso está el Stego Análisis y en esa circunstancia nosotros tendríamos que utilizar diferentes herramientas que nos ayuden a determinar si es que por ejemplo dentro del archivo de audio está el mensaje oculto en la forma de onda o está oculto en el mismo audio lo mejor es como código morse o si es que una imagen contiene otra imagen o archivos comprimidos para poder realizar ese tipo de tareas nosotros podemos utilizar diferentes herramientas que están disponibles y una opción que está habilitada en GitHub es este toolkit de Steganography que presenta una imagen de Docker que ya contiene configurados diferentes herramientas que nos pueden servir para analizar un archivo está aquí disponible la herramienta en el sitio web también se indica cómo se puede utilizar hay un demo hay un detalle de cómo lo podemos instalar y también presenta un listado de herramientas que nosotros podemos utilizar o que están instaladas en esta imagen y que podemos utilizar para realizar el análisis de un archivo a fin de determinar qué información tiene oculta eso es lo que les puedo compartir con referente al referente al tema de esteganografía espero que les haya gustado la presentación y muchas gracias por su atención muchas gracias Jennifer de hecho tenemos varias preguntas tengo una pregunta que es de Carlos que pregunta por qué también ha sido exponencial no sé si es crecido quizás tiene que decir exponencialmente la cantidad de organizaciones digitalizadas utilizando redes y servicios fuera de sus propios sistemas aumentando así la superficie de riesgo ¿se entiende no Carlos tú podrás escribir acá en el chat un poquito más sobre tu pregunta y voy con otra por mientras tengo una acá aquí tengo varias hay varias acá voy con la primera en MS2 a través de un comando se puede generar el stego pero el peso del archivo delata la intervención para el caso del uso de comandos en Ubuntu sucede lo mismo es decir el excesivo tamaño del archivo generado pasa lo mismo en Ubuntu que en MS2 sí bueno ahí tendríamos que analizar podemos ver aquí el tamaño pero justo las herramientas de stego análisis nos permiten determinar eso de pronto a simple vista pareciera que la imagen no contiene nada pero con este tipo de herramientas nosotros podemos determinar si es que el archivo contiene información o tiene algo dentro viendo características como los metadatos pero ella pregunta si se excede el tamaño como que como que pesa demasiado así lo entiendo el peso delata la intervención pasa también eso en Ubuntu que el peso delata la intervención o ahí se esconde de verdad pues lo podemos verificar lo podemos verificar en este momento voy a compartir mi pantalla aquí tengo el archivo original puedo ver las propiedades el archivo original tiene 9.5 kb y la portadora que ya fue modificada pues tiene 9.4 un poquito más pesado el otro era 9.0 parece no más bien déjenme ver pero más sí ya lo vi como un 0 a lo mejor mire mal ah sí 9.0 sí 0.4 poquito ese es en Ubuntu obviamente sí ajá ese estaba ejecutado en Ubuntu ahí podemos ver que sí hay cambio en el tamaño del archivo y obviamente eso va a delatar para las personas que ya hacen el análisis para las personas que no que no tienen o que simplemente consideran ver el archivo a simple vista pues no va no va a aparecer nada ahí ya bueno y la otra pregunta es dado que la esteganografía ha ido evolucionando ¿qué se espera en un futuro de la esteganografía? ¿qué visión tienes al respecto? bueno como les presenté en la segunda diapositiva que si bien era una una técnica que estaba utilizada en la antigüedad y que se aplicaban métodos manuales como el cuero cabelludo las tablas de madera con la evolución de la tecnología se ha tomado un repunte yo creo que sobre todo por lo que conversábamos hace un momento con Lizy de que estamos más conectados que nunca y es importante que los usuarios independientemente de si somos técnicos o no sepamos este tipo de cosas ¿por qué? porque a simple vista a lo mejor para mí si parece un archivo de Word para mí si parece un PDF para mí parece una imagen pero puedo yo estar ejecutando un virus sin ni siquiera darme cuenta entonces yo creo que con todo lo que está sucediendo actualmente pues la esteganografía va a seguir tomando fuerza y van a seguir quizás saliendo más aplicaciones o más técnicas siempre los ciberdelincuentes están quizás un paso adelante de aquellos que tratamos de proteger a los usuarios y la idea sería que estemos a la vanguardia que sigamos viendo qué técnicas aparecen qué herramientas aparecen para en caso de sospechar de algún archivo poder nosotros determinar o realizar un análisis adecuado super y Carlos volvió a escribir acá y pregunta ¿los archivos ocultos pueden contener acciones que ponen en marcha la ejecución de comandos también ocultos por ejemplo ransomware sí justo por eso en la en la en la noticia que presentaba la idea sería o los ciberdelincuentes lo que buscan es que de pronto yo vea solamente un archivo y le dé doble clic y a lo mejor incluso ni siquiera se abre esas también son otras técnicas que podemos utilizar ni siquiera se abre para mí como usuario parece que no pasó nada pero si se ejecutó algo por detrás que permite que el ciberdelincuente de pronto ya tenga un acceso remoto al computador o que se instale algo entonces sí es posible ese tipo de acciones muchísimas muchísimas gracias tienes súper interesante de verdad muy importante este muchas gracias sí sí así que gracias por tu tiempo por tu participación y nos vemos en otro 8.8 muchas gracias un gusto estar con ustedes que pasen bien gracias chao te pasaste súper imprescindible ok chau la chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.